También esta semana hubo un enfrentamiento entre bandas criminales en Chihuahua, en el municipio de Madera, enfrentamiento que dejó 15 muertos. Se dio a conocer el perfil de quienes perdieron la vida y también de los lesionados. Vea usted. El fiscal general de Chihuahua, César Peniche, acompañado de mandos militares y federales, dio un informe de los últimos detalles en el caso del enfrentamiento en el poblado de Las Varas, municipio de Madera, Chihuahua. El día de ayer, 5 de julio, siendo aproximadamente las 8 horas, se recibió un llamado de emergencia, denunciando que en el poblado de Las Varas, del municipio de Madera, se estaba llevando a cabo un enfrentamiento armado entre miembros de la delincuencia organizada, por lo que de inmediato se acude con el personal del operativo Fortaleza, que es el que está desplegado en aquella región, quienes al arribar al lugar fueron agredidos con disparos de arma de fuego y por lo cual se procedió a repeler la agresión. Presentaron las fotografías de los 5 detenidos, de los cuales 3 están lesionados y resguardados en un hospital de la ciudad de Chihuahua. Además, se confirmó la muerte de 15 hombres, 12 lesionados, el aseguramiento de un arsenal y camionetas con reporte de robo. Se logró el aseguramiento de 8 armas largas, un aditamento lanzagranadas, un arma corta, 3 granadas de fragmentación, una granada calibre 40 milímetros y 12 vehículos de reciente modelo con impactos de arma de fuego. Se informó que el enfrentamiento se dio entre dos cabezas principales de los cárteles de Sinaloa y Juárez, los cuales eran acompañados de sus escoltas. Tenemos la certeza de que estos grupos en aquella región, comandados por Roberto, con iniciales GM, alias el 32, son los autores intelectuales y materiales del artero crimen contra dos de nuestros policías. El fiscal precisó que se mantiene el operativo Conjunto Fortaleza en esa región para garantizar la seguridad de los pobladores, a pesar de que saben que los delincuentes lo superan en número. Para Imagen, Salvador Gómez. ¡Gracias!